El servicio de agua en la Ciudad de México se regularizará hasta el sábado 10 de noviembre y se espera que hoy, a las 17 horas, se terminen los arreglos al sistema Kutzamala. Comienza el rebombeo de líquido y en las primeras horas de mañana reinicia el abasto, afirmaron ayer Ramón Aguirre Díaz, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX. A su vez, durante una conferencia de prensa, José Ramón Amieva, jefe de gobierno local, dijo que en el tema del rebasto hídrico somos nosotros verdaderamente muy inflexibles y queremos que se reanude a la brevedad. Se prevé que las alcaldías de Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Coajimalpa, Coyoacán y Plalpan sean las primeras en recibir mañana el caudal por ser las más cercanas al acuaférico. Con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua, Conagua, el director del SACMEX agregó que el jueves serían abastecidas las céntricas, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, y al último Iztapalapa, Tlavaquias Capotzalco, las jurisdicciones más alejadas de los puntos de entrada del agua. Dio a conocer que al final el gasto en pipas, Itzinaco se elevará a 64 millones de pesos, 4 millones más de lo previsto inicialmente, y ratificó que fueron 3.8 millones de personas las afectadas. En su oportunidad, Eduardo Robelo Pico, secretario de la Contraloría del Gobierno Local, reportó, hasta el momento, saldo blanco durante el operativo de vigilancia montado para evitar el cobro indebido por el servicio de pipas. El jefe de gobierno de la Ciudad de México descartó de momento hacer un extrañamiento o reclamo a la Conagua por estas fallas presentadas, y prefirió esperar el dictamen técnico para saber las razones por las que falló la pieza llamada coloquialmente K-invertida. Precisó que no solicitará a la Secretaría de Educación Pública suspender las clases, porque solamente 3.4% de los colegios capitalinos han solicitado abastecimiento. Finalmente, reportó que durante el desabasto las pipas hicieron 1.400 viajes diarios en promedio, que ayer sumaron 2.500 trasladados. ¡Suscríbete al canal!